Bueno, continuamos con estas pruebas de estas llantas, las Karu 4. Primera vez que las meto en destapado. Vamos a ver qué tal serán las sensaciones. Sensaciones serán pruebas de sensaciones, no pruebas de rendimiento alto. Sino de sensaciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo cerrado. Celular, billetera. Nada, se me quedó. Las 360. Está grabando. Sí, está grabando. Vamos a encender la moto. No sé por qué no titila la luz de la 360. Pero ahí está grabando. Vamos a pasarla a modo enduro. Ya que vamos a hacer una pruebita en destapado. Y voy a ir parando para ir revisando cómo van mis camaritas. Vamos a ver qué tal se comporta esta moto en el destapado. La moto no, las llantas. Porque antes yo tenía las Karu Street. Después de pasar a un primer tramo de destapado, este tramito es como, es como, bien, bien sueltico. Paro, para revisar cómo van las llantas. Voy en primera. Y narrándoles más o menos a qué velocidad voy para que tengan una idea. En primera. 30 kilómetros por hora. Modo enduro. Y arriba hay un plancito. Y miro cómo van las cámaras. Si se han movido. Ok. 39 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. Uy. Aquí hay muchos. Uf. Esta vía está muy mala. Está. Muy mala. Me vine con mi pechera puesta. En caso de que. Me vaya de jeta. Con todas las protecciones del caso. 36 kilómetros por hora. Carrito. Déjame pasar por aquí, por un ladito. Un señor con una carretillita. Va con su guadaña. Su buen pedazo de madera. Cortó quién sabe dónde. Y vamos a parar aquí y hacer una primera. Inspección. No, en la curva no. Aquí es donde acabe la curva. La primera inspección. De. Las cámaras. Si no. De volverme a buscar cámaras. Aquí en este. Plancito. Porque ahorita sigue. Una bajadita. Vamos a parar a ver. Chequeo rápido. Esto está bien. Y esta está. Ok. Siguen grabando. Sigue grabando. Sigue. Grabando. Y la 360. Sigue grabando. Pues no sé por qué no me está titilando. La luz que indica la grabación. Listo. Pero ahorita aquí sigue una bajadita. Y esta es la razón por la cual que iría a unas llanticas de más detache. 32 kilómetros por hora. La cámara GoPro después de la caída. Bueno la caída no. La rastrillada contra el piso. Le dejó de funcionar el GPS. Ahí no. Que la rastrillada fue por encima. Como fue por encima. Por ahí por la parte de encima del display. Puedo haber afectado. Esa zona. 33 kilómetros por hora. Cuando le coja más confianza a las llantas. Me podré coger un poquito más de velocidad. Aquí hay muchos brincos. Que lo pueden sacar a uno de la carretera. Como este de acá. Una subida y una bajada. Subida y bajada. Voy metiendo freno delantero. Para bajar. Suelto freno delantero. Voy bajando en primera. Vamos a pasar a segunda. Para utilizar un poquito menos potencia en las ruedas. Más freno. Esta es la zona maluca. Me siento como mejor con él. Bajando en primera. Con el frenito del motor. Sin tanto freno. De pastillas. Por decirlo así. Esta es la zona más maluca. De toda la vía. Vamos a bajarla en primera. Mira cómo está. Pura piedra suelta. Pura piedra suelta. Pura piedra suelta. Vamos a abrirnos al otro lado. Que nos va a venir un carro rápido. Que nos va a llevar. Nos va a llevar consigo. Piedrita suelta. 20 km por hora. Pero en general. Creo que me siento. Mucho mejor con estas llantas. Que con las. Caru Street. Como para esta zona. Esto es lo que todavía no le cojo la confianza. A estas llantas. Mucha irregularidad. Esta vía terciaria. Supuestamente. Supuestamente. Por ahí. Quién sabe cuántos años. Harán la vía. Mulalo. Y ya no me toque coger esta vía. Por aquí hay una zona de charco. Zona de charco. Pasemos por aquí. Por el centro. Por el centro. Ojo con cambiar de carriles. Cuando se cambia de carril. Como no debe ser. Es cuando suceden. Los. Accidentes. Vamos a revisar aquí. Las cámaras. Rápidamente. Una hojeadita. A ver cómo van. Listo. La atrás no se ha movido. La adelante tampoco. Igual. Yo le he metido una amarrada. Con unos lazos. Ah. Y la atresenta. Lleva 7 minutos de grabación. Así que vamos bien. Bueno. Está en segunda. Contrabalanceo. 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 Lo que se supone que yo debería ir parado. Para tener mayor control sobre la moto. Pero es que me canso. Es que me canso estando parado. Curva más o menos cerradita. Un poco de lodito aquí. Un poco de mojadito. Así que le bajamos un poquito. Le podemos acelerar un poquito. Y que tampoco podemos acelerar mucho. Porque. Es una olla muy estrecha. Llegamos a. A lo que se llama. Estas calzadas. ¿Cómo es que se llama? No more. Que es como deberían pavimentar casi todas las vías. Terciarias. Placahuellas. Vamos a acelerar un poquito el ritmo aquí. A ver si acelero a. Reincremento a. Ojo viene una moto por allá. Ya la vi. Una señora sin casco. Por aquí la gente anda sin cascos. Y antes de llegar a mi destino pues. Detengo la grabación. Que no se la presenta como va. Si va grabando o no va grabando. Porque ya no. Ya dejó de titilar. El bombillito. Que yo sé que está activado. Yo sé que esta función está activada. La de indicador de. La grabación. Bueno. Muy. 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 ya voy a llegar así que voy a detener el vídeo aquí en este punto, ah no, aquí sigo una subida bien interesante y después de la próxima curva ahí sí ya detengo el vídeo 50 km por hora 52 km por hora freno un poco, aquí hay una curva larga después de venir un carro así que contrabalanceo con el cuerpo y después de esta, ah no, falta un poco más tengo que meterme al hueco, uy no voy a botar la línea para darle sino que por eso frenemos un poquito porque pronto viene un carro aquí en esta curva y en esta curva ya paro el vídeo porque más adelante es mi destino así que comenten cómo vieron este videito y suscríbanse al canal si quieren ver más pruebas de llantas les dejo mi enlace de paypal para que me apoyen y así poder comprar más llantas hasta la próxima, like, like, like y muchas gracias